¿Cómo están? Estoy en Teleformula Porque... ¿Con ustedes? ¿Cómo? Teleformula Ahora sí Es que vine a tocar Como me gusta la música Y empecé con DJ De hecho acá traigo Mi voz, mis audífonos, mi mochila Todo Entonces me van a entrevistar Como actor Diren que he salido Y preguntas un poco personales Y aparte de eso voy a La tocar Mezclar un rato Y saber de todo Pero no hay No está bien los gatos Porque nos estacionamos en una plaza que está enfrente De Teleformula Y vengo cargando la bocina La mezcladora, el tripié En el tripié me ayudó a mi mamá Pero bueno Lo demás yo lo voy a encargar La bocina fue la más pesada Sí, pero bueno Vale Ahorita voy a tratar de grabar Lo más que se pueda Y a ver si se puede Este grado Pensé que iba a ser la única persona Que me entrevistar Pero no Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahorita me pidieron a mis redes sociales Facebook Y Youtube Que es más o menos lo que tengo Y pues A descansarme Saluda más Día unas palabras No le gusta que la grabe Fue chico Por cierto Me pidieron un USB Porque Yo pensé Yo pensé que Me Que iba a mezclar en vivo Y todo eso Pero Resulta que no Que como Mi bocina se escucha raro En Este Los booms En los micrófonos Que pueden arribar Pues me pidieron Que grabara Mi Mi canción En un USB Entonces Pues Entregarme Mi USB Estoy decepcionado Porque Pensé que iba a tocar Realmente Y Pues Resulta que 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 Les pasa la canción Que yo voy a mezclar Pues Este Por 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 Y Pensé que Iba a ser En No Hay Nada Te digo Y Ya estamos Están grabando Están grabando En este momento Todo esto está bien, padre, ¿quieres decir algo, mamá? Me pidieron que instale mis cosas, tengo aquí todo, tengo la computadora, tengo mi mezcladora, la verdad no sé si se escucha muy bien, pero bien.